En mayo de este año, en el marco de la contienda electoral por la gubernatura de Tlaxcala, me referí aquí en SDP a la senadora Adriana Dávila. Expresé mis dudas sobre su eventual actuación en acciones indebidas sobre trata de personas. La senadora Ávila tuvo la confianza de buscarme y ofrecerme amplios datos sobre el tema y el proceso de mejora de la ley existente sobre el tema de la trata de personas. Además, pude comprobar que lo que opiné era incorrecto. La postura facilista y responsable, aunque legal, era no hacer nada porque el derecho de réplica había vencido sus plazos. Pero lo que la ley no puede hacer, la ética lo debe poner en práctica. En mis columnas, aunque no son de opinión y no están sujetas al test de veracidad, busco dar datos fiables. Con todo, es de humanos errar, pero es inadmisible no reconocer el error. No rectificar un error cometido es cometer otro, dice bien Confucio. Por ello, quiero dejar en claro mi equivocación y ofrecer disculpas públicas a la senadora Adriana Dávila. Más aún, advierto una sórdida campaña de desprestigio personal sobre Adriana, a quien conocí varios años atrás, colaboramos juntos y siempre tuve la mejor de mis impresiones sobre su labor. La senadora Dávila ha hecho un plausible trabajo como presidenta de la Comisión de Trata de Personas del Senado de la República. Alejada de los grupos de interés, incluidos los de la sociedad civil, tuvo la valentía de pensar en el interés público sin detenerse en la ventaja política de coyuntura. A esta diferencia, le ha costado a Adriana una fuerte andanada de descalificaciones personales, injustas, difamatorias, como son esos misiles que buscan dinamitar prestigios personales. Es evidente que los intereses criados, ocupados porque las cosas siguen como están, vieron en esta joven senadora un peligro y han actuado en consecuencia. La reforma de la ley que ha promovido Adriana tiene, sin duda, una mejor factura que su antecesora. Existen datos, estudios técnicos sobre el tema que sustentan esta afirmación. El país está necesitado de legisladores comprometidos con la sociedad, como es el caso de ella. Lamento que en la lógica del absurdo, actuar con ética y sin otro compromiso que el de la sociedad, se cuestione la honorabilidad, la integridad moral de Adriana y de su familia. En los delitos derivados de la trata de personas, la corrupción y la impunidad han jugado un papel crucial para que ese fenómeno se reproduzca. Esta senadora ha dado ya un paso muy importante al cerrar las zonas grises para sancionar a los tratantes de personas y a quienes ayudan a la comisión de estos delitos. Eso permite la ley que ha logrado que se apruebe hoy en el Congreso. Lo más pernicioso no es lo que hacen los emisarios de quienes son afectados en sus intereses, sino que la gente de bien se quede callada y ese, como lo saben ustedes, no es mi caso. Comentó para SDP Noticias, Ernesto Villanueva.